Álvaro Enrique Samayoa Arana jura por su honor de su dar... Esta mañana fue juramentado Álvaro Enrique Samayoa Arana como nuevo coordinador ejecutivo y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Samayoa Arana comentó que dentro de sus acciones está la reestructuración de la actual comisión y de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo o Materia de Derechos Humanos, COPREED. También conocerá de los avances del Plan de Gobierno Abierto. El nuevo director de la Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia trabajará sobre los ejes que rigen el Gobierno Abierto, siendo esto la participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia fiscal, innovación tecnológica y accesos a la información pública. Básicamente nos vamos a regir en los estándares o en los ejes de trabajo o en los elementos que forman el Gobierno Abierto. Va a haber una evaluación de las acciones y tanto del personal que trabajó en la actual COPREED para poder orientarlo, repito e insisto, en transparencia, en gobierno digital, en gobierno abierto, que son las iniciativas que nosotros hemos impulsado. El funcionario remarcó el compromiso que tiene el presidente de la República, Jimmy Morales, en poner a la vista de todas las acciones públicas, pues esto genera transparencia. Muestra de ello fue la creación de la referida comisión, la cual fue creada el pasado 7 de marzo por medio del Acuerdo Gubernativo 41-2018. Asimismo indicó que el Gobierno Abierto es un mecanismo de prevención de corrupción que expone el accionar del Estado, sus funcionarios y lo que estos hacen para que cualquier persona pueda audicar y ver el efecto que causa en la sociedad las acciones del gobierno. Para DCA TV informó Noé Pérez.